Sigue la competencia El título de la canción Así no más Canta Arevalo No sé si puedes contestar Sin llevarte en mi mitad Esta ansiedad me está comiendo por dentro Quiero andar sin más Equipaje que carga Pero en un lugar Contigo Que te vengas a vivir conmigo Y en las noches esperar el sol Los dos Cuando necesites un respiro Aquí voy a estar Te voy a esperar sin comisión Sin más Te voy a esperar Así no más No quiero seguir así Entregando todo Siento Que me pierdo Si te da por preguntar Hasta cuánto voy a estar No le confíes tanto al tiempo Caliento Quiero andar sin más Equipaje que carga Pero en un lugar Contigo Que te vengas a vivir conmigo Y en las noches esperar el sol Los dos Cuando necesites un respiro Aquí voy a estar Te voy a esperar sin comisión Sin más Te voy a esperar Cuando llega la razón Al corazón Y la única salida Es andar Sin más Equipaje que carga Pero en un lugar Contigo Contigo Que te vengas a vivir conmigo Y en las noches esperar el sol Los dos Cuando necesites un respiro Aquí voy a estar Te voy a esperar Sin conmigo Sin más Te voy a esperar Así nomás Así nomás Así nomás Que te vengas a vivir conmigo Definitivo Que te vengas a vivir conmigo Pati